Asnos, estúpidos. Cuento de Isaac Asimov. Narón, de la longeva raza rigeliana, era el cuarto de su estirpe que llevaba los anales galácticos. Tenía en su poder el gran libro, que contenía la lista de las numerosas razas de todas las galaxias que habían adquirido el don de la inteligencia. Y el libro, mucho menor, en el que figuraban las que habían llegado a la madurez y poseían méritos para formar parte de la Federación Galáctica. En el primer libro habían tachado algunos nombres, anotados con anterioridad. Los de las razas, que por el motivo que fuere, habían fracasado. La mala fortuna, las deficiencias bioquímicas o biofísicas, la falta de adaptación social, se cobraban su tributo. Sin embargo, en el libro pequeño nunca se había tenido que tachar ninguno de los nombres anotados. En aquel momento, Narón, enormemente corpulento e increíblemente anciano, levantó la vista al notar que se acercaba un mensajero. Narón saludó al mensajero. Gracias, señor. Bueno, bueno, ¿qué hay? Menos ceremonias. Otro grupo de organismos ha llegado a la madurez. Estupendo, estupendo. Hoy en día ascienden muy a prisa. Apenas pasa un año sin que llegue un grupo nuevo. ¿Quiénes son? El mensajero dio el número clave de la galaxia y las coordenadas del mundo en cuestión. Ah, sí, dijo Narón. Lo conozco. Y con buena letra cursiva, anotó el dato en el primer libro, trasladando luego el nombre del planeta al segundo. Utilizaba como de costumbre el nombre bajo el cual era conocido el planeta por la fracción más numerosa de sus propios habitantes. Escribió, pues, la Tierra. Estas criaturas nuevas, dijo luego, han establecido un récord. Ningún otro grupo ha pasado tan rápidamente de la inteligencia a la madurez. No será equivocación, espero. De ningún modo, señor, respondió el mensajero. Han llegado al conocimiento de la energía termonuclear, ¿no es cierto? Sí, señor. Bien. Ese es el requisito. Narón soltó una risita. Sus naves sondearán pronto el espacio y se pondrán en contacto con la Federación. En realidad, señor, dijo el mensajero con renuencia, los observadores nos comunican que todavía no han penetrado en el espacio. Narón quedó atónito. Ni mucho ni poco. ¿No tienen siquiera una estación espacial? Todavía no, señor. Pero si poseen la energía termonuclear, ¿dónde realizan las pruebas y las explosiones? En su propio planeta, señor. Narón se hirguió en sus seis metros de estatura y tronó. ¿En su propio planeta? Sí, señor. Con gesto pausado, Narón sacó la pluma y tachó con una raya la última anotación en el libro pequeño. Era un hecho sin precedentes, pero es que Narón era muy sabio y capaz de ver lo inevitable como nadie en la galaxia. ¡Haznos estúpidos! Murmuló.